La llave que utilicé para apretar las tuercas de mis primeros prototipos de compuertas Y liberar a tu madre del dolor cuando los drones asesinos le lanzaron un anoacido Quiero regalártela Genial, linda terapia Chicos, mi hija se unirá a nosotros ¡Eso es! Saldrá un momento a examinar el exterior de la puerta 1 Las compuertas te están esperando Wow, ok, bueno, mejor me voy ya No pensé que funcionara tan bien ¡Viva las puertas! Crecen tan rápidas ¡Viva las puertas! ¡Ah! 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 ¡Wow! Y decían que ver anime era inútil. ¡Ah! ¡Santos drones! ¡Toma eso, padre! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Me golpeaste con un brazo? Mierda, puede hablar. Sí, lo siento, es solo que... me duele la cabeza. ¡Oye! ¿Eres nueva en el escuadrón? Te ves un poco... ...pequeña para ser un drone purgador. ¡Soy la unidad nombre N! ¡Encantado! Soy el líder del escuadrón de esta ciudad. No es verdad, todo el mundo me dice inútil y estúpido. ¡Espera! ¡No debería decir nada de eso! ¡Changos! Bueno, no hay nada mejor que la honestidad. Aunque tampoco puedo recordar las últimas tres horas. ¡No creo que pasará nada importante! ¡Ajá! Yo... tengo que... irme. ¡Ah! ¡Uf! ¿Te pinchaste? ¡Métetela en la boca! ¡Nuestra saliva neutraliza el nanoácido! ¡Si no, me estaría desarmando yo solo! ¡Ja! Y con nuestra saliva te refieres a... ¡A los drones purgadores! ¡A los drones purgadores! ¡Bien! ¡Oye! ¡Vamos a ese módulo de aterrizaje! ¡Claro! ¡Me encanta hacer cosas! ¡Lindo! ¡Puedo probar cosas nuevas! ¡No volveremos a hablar de esto! ¿Hablar sobre qué? ¡Considéralo... suprimido! ¡Ah! Mencionaste más miembros de tu escuadrón. ¿Vendrán pronto? ¡Oh, sí! ¡Dos más! ¡Están cazando un poco! ¡Te agradarán! ¡Primero está Bee! ¡Ah! ¡No! ¡No, por favor! ¡No devores mis piezas en frente de mi familia! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escuché que una tormenta mortal tóxica será especialmente inhóspita esta noche! ¡Ja! ¡Santos drones! ¿Quién eres tú? ¡No importa! ¡Soy N! ¡Sé que una letra es mucho que recordar! ¡Ja, ja, ja! Así que obviamente me respeta mucho. Pero en secreto... Estoy enamorado de ella. ¡No puedes decirlo, ¿ok? ¡Ja! ¡Luego está Jota! ¡La líder! ¡N! ¡Eres inútil y estúpido! ¡Si la compañía lo permitiera, te mataría yo misma! ¡Jota es genial! ¡Oye! ¡Te mostraré el lugar! ¡Está la pared de... de... cadáveres y eso! ¡Y estos son botones! ¡Pip, pup, 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 pup! ¡Esto no es solo un módulo de aterrizaje! ¡Es una nave! ¡Podríamos usarla para dejar el planeta! ¡Es más un misil desechable! ¡No sabíamos aterrizar! ¡No! Yo... ¡Ah! ¡Los obreros podrían ayudarnos a reparar la nave! ¡En lugar de matarlos! ¡Que... ¡Ah! ¿Por qué lo hacemos? Además de tomar su dulce y sabroso aceite para no sobrecalentarnos y morir. Supongo que para sentirme útil. Si me dan un trabajo, siempre doy el 100. Y mira cuánto respeto has ganado, Annie. ¿No crees que la empresa se deshara de ti cuando todos los obreros estén muertos? ¡Oh, guau! ¡Eres toda una rebelde! ¡Qué emocionante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no tanto como... ...seguir las reglas! ¡Hey! ¡Volvieron! ¡Las vas... ¡Ah! ¡Idiota! ¡Ven aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Hay una obrera afuera con la que quiero divertirme un rato! ¿Ah? ¿Qué sucede? Babotas debió haberse tropezado y desconectado el muy imbécil ¡Caja de tuercas! ¡Reacciona! ¿No crees que la empresa se desvara de ti cuando todos los obreros estén muertos? ¡Póbrate! ¡Oh! ¿Saben? Olvidé una superarm... Digo, una... Voy a salir ¡Ajá! He vuelto a ganar No lo puedo creer Espera a que le diga a mi esposa e hijo sobre esto ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Pero qué diablos! ¡Ay! ¡Púdranse! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Qué tranza! ¡Uh! ¡Puedo jugar! ¡Me encanta el póker! ¡Ah! ¡No! ¡Los voy a matar a todos! ¡Será luego! ¡Ajá! ¡Esto me pasa! ¡Ajá! ¡Santos drones! ¡En realidad se pronuncia... ¡Póker! ¡Ajá! ¡Sabes! Oye, Usi, nadie ha dicho mi nombre hasta ahora Pero quiero decirte que me llamo ¡Qué rindos hidráulicos! ¿Usi? ¿Pero qué hiciste? Esta vez no fallaré Lo siento, realmente disfruté tu compañía Pero no permitiré que le dispares a Bill con eso ¡Púdrete! ¡Papá, agáchate! ¿Usi, trajiste a un dron asesino? ¡Mis preciosas compuertas! No es momento para eso ¡Lo arruiné! ¡De la misma forma que intento arreglarlo! ¡Muévete! ¡Papá! ¡Apunta y dispara! ¡Confía en mí! ¿Papá? Bien hecho, N Estoy soñando o hiciste algo no inútil por una vez Llevo meses intentando abrir esas compuertas Bien hecho, N ¿Recuerdas mi nombre? Llegar a la última compuerta por esos conductos será muy fácil El que mate menos se come un misil ¡Buen trabajo! A la compañía le va a encantar Si eliminamos esta colonia, seremos el mejor escuadrón de todos ¿Y sabes lo que significa? ¡Cosillas lindas! ¡Wow! ¡Wow! No es que no quiera asesinar a todos estos drones obreros tan parecidos a nosotros! Pero por curiosidad, sabemos que... ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Se acuerda al canal!